¡Feliz día, papá! Hoy es tu día, papá, y yo vengo a cantar con mucho amor ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Porque hoy es tu día, yo te voy a cantar Un besito te doy, un abrazo también Porque toda la vida yo te voy a querer Un regalo te doy, lo hice con amor Te doy gracias a ti, grande y fuerte, papá ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Porque hoy es tu día, yo te voy a cantar Gracias, papá, por todo lo que me das ¡Feliz día, lindo y fuerte, papá!